¡Mira, díselo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pues llegó, llegó el derbi en el río, esta prueba cargada de rivalidad, de historia, que traslada a la rivalidad del fútbol. Más sana quizá, ¿no? Sí. Más sana quizá. A las aguas del Guadalquivir. Pues tenemos, y se lo agradecemos, a 48 horas de ese derbi del río, a dos de los protagonistas, Jaime Canalejo, Remero del Sevilla, muy buenas. Buenas. Pepe Gómez Feria, en el barco bético, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, creo que sois compañeros de selección, intuyo que amigos, pero esta semana ni whatsapp, ni cervecita, nada, ¿no? Nada, sobre todo a partir de mañana, ya nos hablamos, hasta después de la regata. Hasta después de la regata se acabó, hombre, somos colegas. ¿Es como el otro derbi, el del río, se vive con tanta pasión? Por nuestra parte, sí. Y yo creo que por la afición de los béticos y los sevillistas también, ¿no? El que lo siente y lo lleva en la sangre, el día de la regata saca la bandera y va a apoyar a su equipo. Totalmente. ¿Notas la presión, ahora que últimamente os tienen cogido un poco la medida? Hombre, yo creo que la presión tienen ellos que ahora quieren batir récord. Está bien, está bien. ¿Cómo se pasan, eh? Quieren superar ese récord, que está igual a con el Sevilla, pero nosotros vamos a intentar evitarlo y este año tiene que ser nuestro. Este derbi es peor, porque claro, el que gana tiene todo un año para disfrutar y el otro para aguantar. Porque en el fútbol hay más partidos. Claro, no hay partidos de vuelta, no hay Copa del Rey, claro, es uno al año. Esto es peor. Un año, tiene que tener una oportunidad. Bueno, ¿cómo son los días previos? ¿Mantenéis vuestros ritmos de entrenamiento? Mañana, por ejemplo, última sesión en el agua, ¿no? Mañana es la sesión previa a la regata, haremos un entrenamiento por nuestra parte corto. ¿Corto qué es? Para los que no somos expertos. Corto, serán unos... ¿Baja intensidad? Sí, unos 8, 10 kilómetros, tranquilidad, con alguna salida. ¿Y vosotros? Sí, nosotros mañana será más o menos igual, unos 10 kilómetros, una horita, así técnico. Y prepararnos ya para... Bueno, el mismo sábado, seguramente, por la mañana saldremos también a remar 4 kilómetros para despertar el cuerpo. Bueno, estamos viendo imágenes de la presentación hoy de esta prueba organizada por la Federación Andaluza, junto con los dos clubes. La edición de la igualdad, por cierto, ¿eh? La misma distancia, 6.200 metros para hombres y mujeres. Y para mujeres, por primera vez. Sí, bienvenido. Una prueba con pedigrí, ¿eh? Nuestra Oxford Cambridge, porque es más de medio siglo, ¿eh? Más de medio siglo. Ahora vamos a echar la vista atrás. Salida en el puente de la Lamillo hasta el Muelle de las Delicias, para aquellos que se quieran colocar en los puntos clave y disfrutar de la carrera. Bueno, vamos a ver. Ya he visto que primero os habéis pasado la pelota de uno al otro con la presión. Vamos con los que defienden título. ¿Os sentís favoritos los remeros béticos? Hombre, este año sí que es verdad que el barco no tiene el mismo nivel a nivel de ergométrico, a nivel de vatios que tenía en ediciones anteriores. Pero sí que conservamos una cosa que nosotros llamamos el bloque y que es la remada de todos a una y tenemos un equipo muy compenetrado, ¿no?, en ese sentido. Y por eso yo creo que el sábado vamos a defender los colores y a defender a nuestro equipo. Estamos viendo el momento del año pasado, cuando levantabais el cocodrilo. Está acostumbrado Pepe a levantar títulos porque es campeón del mundo de ergonómetros, se dice. De remergómetros, efectivamente. ¿Ha cambiado mucho este equipo de campeones? ¿Soy los mismos? ¿Hay novedades? ¿El barco? ¿Qué novedades hay? El barco somos los mismos, bueno, cambiando a un tripulante, Marcelino García, que, bueno, ha remado muchísimos años con el Betis, pero este año está en Ávila. ¿Barragán no lo habéis fichado, no? A Barragán todavía no. ¿Han ido a dar los ánimos esta semana? A ver, a ver, para el año que viene a lo mejor. ¿Y este es el barco? Y este es el barco. ¿Y el largo, no? Ocho contimonel, ¿no? Ocho contimonel. Este barco nos lo cedió, bueno, gracias al Betis, que puso su apoyo económico para comprarlo. Aunque me han contado que eso no siempre era así, ¿no? Bueno, eh... Que hubo un presidente que cuando perdía ahí no quería que llevar ahí ni la camiseta del Betis. Claro, un presidente que dijo que el agua era para los patos. Para los patos. Y que, bueno, no nos dejaba ni llevar el escudo del Betis en la camiseta al día de la regata. Entonces, esa fue una época negra y oscura para el Betis. ¿Quién fue el presidente? Bueno, Lopera, ¿no? Todos los conocemos. Hombre, la frase de los patos ya más o menos identificada. Oye, una cosa más personal. ¿Cómo es posible compatibilizar esto del remo que haces al máximo nivel, tanto en el agua como en el ergómetro, con tu profesión, que es ingeniero biomédico, creo, ¿no? Sí, bueno... ¿Cómo es posible compatibilizar todo eso? Pues, actualmente soy investigador en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Y, bueno, allí realizo mi labor de investigadora, ¿no? En el grupo de Trastorno del Movimiento, que lo lleva, lo lidera Pablo Mir. Y, a su vez, hago la carrera de Medicina. Estoy en... ¿Y de dónde sacas el tiempo? Se saca, se saca. Porque imagino que al remo le dedicas una cosa sola, ¿no? Claro, al remo, sí. Hay que dedicarle... Pero, bueno, organizándome se saca el tiempo. Bueno, los sevillistas. El Betis defiende el título, pero el Palmarés lo domina el Sevilla. Habéis ganado más en la historia. ¿Crees que son los favoritos? Sí, yo creo que, bueno, vuelven a ser favoritos, porque más o menos la estructura del bote la mantienen. Aunque sí es verdad que los vatios están un poco más flojos que el año pasado, pero lo que es la estructura, el bloque, lo siguen manteniendo. Aún así, hay cuatro remeros que ya fueron este año, hace un mes, vinieron del Mundial. Y esos cuatro están bastante fuertes. Y los otros cuatro, pues... ¿Vosotros habéis cambiado mucho? Aquí estamos viendo vuestra embarcación. Hemos cambiado a dos personas. Se ha vuelto Manuel Morón, que es un clásico, que ya ha ganado tres regatas a Villaveti, creo. Y un chaval del Labrador, que se llama Pablo Perianes, son nuevos. Y, bueno, yo creo que este año en Sevilla también tenemos un muy buen bloque. Y, individualmente, está un poquito más fuerte el año pasado. Sobre todo es la rivalidad y ganar. Oye, están ahí Norito y Navas, pero que tampoco les han pensado. No, no, no. No han pasado el casting, creo, ¿no? No sabías ni cocar el remo, o si me monto yo, vamos. Norito se defiende un poquillo más. ¿Ah, sí? Que lo importante es la rivalidad, la competencia, pero competir en el río, en el Guadalquivir, en su paso por Sevilla, tiene que ser la leche, ¿no? Además, nosotros no estamos acostumbrados a que haya tanta expectación en las orillas y eso a nosotros nos motiva muchísimo. Claro, tiene que ser para vosotros un día súper especial, aparte de la competitividad con el otro equipo, pero tiene que ser fantástico, ¿no? Esas dos semanas, por lo menos nosotros, en Sevilla, nos encanta salir al remar, porque desde la orilla todo el mundo, o sea, mucha gente nos chilla, nos ve en el bote, que también nos lo compró el Sevilla Fútbol Club hace tres años. Todavía no lo hemos entrenado con una victoria, esperemos que este año sea, y eso a nosotros nos motiva muchísimo, que la gente esté volcada con nosotros. Bueno, vamos a viajar un poquito en el tiempo, a ver imágenes, mira qué bonita, ¿eh? Blanco y negro, blanco y negro. Sí, ahí con el público ya agolpado hace décadas, como nos decían, se vive durante los días previos ya en la ciudad, pero ¿cómo es? ¿Cómo se vive en el agua? ¿Uno percibe el ambiente? ¿Está pendiente de la mecánica de remar? ¿Ve la diferencia con el otro barco? ¿Cómo es una regata Sevilla Betis en el río? Desde dentro es un caos, porque nosotros estamos acostumbrados, una calle y de ahí no te sales, y en cambio, en la regata Sevilla Betis, miles de personas fuera, un montón de barcos nos siguen, no hay calle, entonces hay muchas veces choques de palas, y hasta que el árbitro no corrija, puede pasar lo que sea. ¿Choque de palas tan cerca vais? Sí, sí, sí. Muchas veces hay choques de palas. ¿Y eso podría impugnar el resultado al final si hay una infracción? No, no, no se penaliza. Tiene que chocar bote con bote para que se penalice. Es parte de la regata, y además es un clásico, el choque de palas en el puente de Chapina es un clásico. Es el momento clave de la regata, ¿no? Claro, esa curva es muy importante, y la estrategia supongo que de los dos barcos siempre es intentar pasar delante en esa curva, porque es donde recorta más metros. Pero estrategia que indica una salida más fuerte, ¿qué se os dice en los momentos previos a salir al agua? Bueno, yo creo que la estrategia... Mira, aquí lo estamos viendo, por ejemplo. Vamos a disfrutar ya en pantalla de la regata en vivo, como lo viven ellos. Esta es la salida, fundamental, coger ventaja, hay que dosificar para luego apretar al final, ¿se hacen largo los seis kilómetros? Bueno, largo se hace, sobre todo si va detrás, como nosotros el último año. Pero cada equipo tiene una estrategia diferente, creo yo. Y bueno, también, como estamos viendo ahora, si el Betis se pone delante ya tan pronto como ha pasado estos últimos años, pues nosotros prácticamente no tenemos opciones, porque además ellos ahora cogen la calle de dentro, la de Sevilla, y ya se pueden entrar nuestras, y ahí, como vemos, estamos rimando encima de agua movida, y eso se nota un montón. Me da Pepe que el Sevilla va a salir fuerte este año, ¿eh? Bueno, sale fuerte todos los años, pero nosotros también. El Betis marca unos años que está marcando un ritmo muy fuerte, posiblemente el mejor equipo de la historia de esta regata, y bueno, tiene un poquillo más la suerte, pero nosotros también tenemos nivel. O sea, que puedo extraer de lo que me estáis diciendo que la salida es clave, que luego uno saca fuerza con el ánimo de la gente para mantener la ventaja. El ánimo de la gente es fundamental, y no sé si están viendo así, la bicicleta, la gente que la sigue en bicicleta, y eso es una motivación constante durante los seis kilómetros. Y después, sobre todo, en los puentes, el año pasado en el puente de Triana se desplegó la bandera del Benito Villamarín, y eso fue un momento que... ¿Y un tiempo a mirar? Sí, claro que no, eso es enorme. Eso nos puso los pelos de punta a todos los véticos allí. Es un momento espectacular, ¿no? Mira las embarcaciones que siguen también, ¿todas son de la organización o hay aficionados que quieren verlo de cerca? No, son de la organización no más todas, porque además, o sea, tú no puedes ir con tu motor allí, porque si no, aquello sería imposible. Ah, eso es una visión importante, oye, que lo quieras ver a los puentes y a los márgenes. ¿Y esto es como en el fútbol al final de la regata cada uno por su lado, o más como en el rugby y hacéis un tercer tiempo? No, después hacemos un tercer tiempo. Tercer tiempo, ¿no? Con cervecita y eso. ¿Y tan amigos? Sí. Si no hay polémica, que nunca hay polémica. Depende de las palas, depende de los chocos de palas. Al día siguiente estamos entrenando otra vez juntos, ¿sabes? Nosotros seguimos. Bueno, pues un mensaje de ambos, para los sevillistas y para los véticos antes de esta regata mítica. Pues yo animo no solamente a los sevillistas, sino a todos los amantes del deporte, que se acerquen ese día a las orillas, o al puente, a los puentes cualquiera, o a la llegada, que es una pantalla gigante, va a haber allí, y que va a ser un espectáculo impresionante, que verlo es muy bonito, y nada, los invito a todos que se acerquen. Pepe. Pues yo a los véticos no me hace falta animarlos, porque sé que van hasta ahí, así somos los véticos. Y... Y bueno, va a ser... Nada, es que cuando estén allí, que griten lo más fuerte, para que les podamos oír. Señores, muchas gracias por compartir con nosotros desde dentro este derbi del río. Suerte y que gane el mejor, ¿eh? Eso es. Y le dedicamos, claro que sí, a este gran acontecimiento del remo sevillano y andaluz, el cierre hoy. El acontecimiento y el deporte, porque el remo es un deporte chulísimo. Yo os animo a practicarlo, porque es un deporte... Tan bello como duro, pero maravilloso. Sí, efectivamente, chulísimo, ¿eh? Disfrutar de esa regata de Sevilla-Betis, y mañana volvemos. 13.25 con la previa de la selección y con la sección semanal de... Y alguna sorpresa más, ¿eh? Que hay un equipo andaluz que va a jugar por primera vez en Europa, pero mañana lo contamos. Sí, sí, que nos veis, ¿no? Que otra cosa es mejor que hacer a esta hora. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!